Dicen que la actriz perdió el control mientras manejaba su coche y habría chocada contra un po... Cuidemos a las personas que queremos para que pronto podamos estar de nuevo juntos Esta fue la última fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram Tristemente el mundo de la farándula acaba de perder a una gran persona Este domingo 7 de agosto del 2022 se dio a conocer que Aranza Peña tristemente partió de este mundo Siendo una actriz de exitosos programas como La Rosa de Guadalupe Y como dice el dicho, de acuerdo con algunos medios de comunicación Esta joven de tan solo 25 años de edad tuvo un muy fuerte incidente automovilístico la noche del sábado 6 En su natal Salina Cruz, Oaxaca La joven al parecer iba manejando su auto Cuando este se encontró con un poste a gran velocidad A pesar de que los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar Tristemente ya no pudieron ayudar a esta joven actriz A través de medios se dio a conocer que Peña A los 16 años de edad se trasladó a la Ciudad de México a perseguir sus sueños Ella logró estudiar actuación primero en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca Y después se pudo graduar como actriz en el CEA de Televisa Aunque a Aranza la conocemos por sus papeles en estos grandes y exitosos programas Ella también era una gran influencer en redes sociales Tan solo en su cuenta de Instagram, Aranza Peña cuenta con más de 100.000 seguidores A quienes les mostraba la gran pasión que tenía por viajar Hace apenas una semana Aranza presumía Fotografías de su viaje a Europa Donde pudo visitar Italia, Francia y España Fotografías que ahora tristemente sus familiares y amigos cercanos Están tomando para escribirle muchos mensajes de consuelo Deseándole lo mejor en esta triste despedida De igual manera, el CEA a través de su cuenta de Twitter confirmó la noticia diciendo Con profunda pena nos unimos a la pena que embarga a la familia y amigos de Aranza Peña Por su sensible fallecimiento, descanse en paz Algunos mensajes que se pueden leer en las redes sociales de Aranza Por ejemplo en sus últimas fotografías Dan a conocer como ella estaba muy orgullosa de sus raíces Y como es que logró llegar al corazón de muchísimas personas Algunos de estos mensajes dicen así Vuela alto, Dios te guarde siempre No lo puedo creer mi niña, te fuiste demasiado pronto Eras alguien con mucha luz, descansa en paz Tenías una carrera demasiado prometedora y toda la vida por delante No se vale Hasta este momento no se han dado a conocer mayores detalles acerca del fuerte incidente Que le arrebató la vida a la joven actriz De hecho la última publicación que hizo la joven antes de partir de este mundo Dato del pasado viernes 5 de agosto Unas horas antes del triste incidente En esta se podía ver a Aranza Peña dentro de un ascensor Y simplemente escribió como descripción Foto rapidita Varios de los familiares de esta joven actriz aseguran Que ella tenía un prometedor futuro por delante Tristemente los sueños de esta actriz de Televisa Se esfumaron después del fuerte incidente que tuvo en su auto La noticia por supuesto conmocionó a sus fanáticos Y más a sus compañeros De la popular televisora de San Ángel Pues Aranza tan solo tenía 25 años de edad Ella ya había destacado en varios programas de Televisa Logrando incursionar en grandes y exitosos programas Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye